Estaba volviendo a casa cuando de repente... ¡Ay, por favor! ¡Ay, mi chico! Estaba muerto de hambre y lleno de parásitos. Está lleno de huevos de mosca. Lo bañé con champú de niños porque era lo único que tenía en casa. Pero conseguí que se le cayesen todos los bichitos. Se están comiendo, ¿eh? Poco a poco, entre nosotros estaba formando un vínculo muy estrecho. Tan estrecho que hasta la gata le tenía. ¡Eh! Y cuando todo parecía ir bien, nos sale con que a lo mejor no es un perrito. ¡Ah!